Elvijamoroso, presidente de la Comisión Permanente de Política e Interior de la Asamblea Nacional, encabezó la primera consulta pública del anteproyecto de ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esa posible violación de la ley que pudiera ocurrir en un momento determinado, especialmente los medios de comunicación tienen que estar atentos, y los ciudadanos, el Poder Popular, atentos a que esto pudiera ocurrir en nuestro país para hacer la denuncia en su momento preciso, ¿no? Y no tergiversar la información, ni tampoco darle un matiz político, porque aquí puede ser torturado cualquier tipo de persona. Recordó que el objeto de este instrumento legal es combatir el abuso de parte de las autoridades y los cuerpos de seguridad.